Hola amigos, soy Mike. Supongo que a estas alturas todos me conoceréis, pero no fui siempre un personaje famoso. De hecho, no lo pasé muy bien en el instituto. Por eso, quiero contaros mi historia. ¡Eh, Mike! ¡Mike! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Me he dormido! ¡Me he dormido! ¡Venga, Mike! ¡Que llegas tarde al instituto! ¡No querrás llegar tarde en tu primer día! ¡No, papá! ¡No quiero llegar tarde! ¡Me voy! ¡Me voy corriendo! ¡Espera, Mike! ¡Te dejas el sándwich! ¡Vale, vale! ¡Trekky! ¡Trekky! ¡Me voy! ¡Me voy corriendo! Era mi primer día en el instituto. Nos habíamos mudado, así que no conocía a los demás. El instituto se llamaba YT International High School. Los mayores youtubers del mundo habían salido de aquí. Y a mí me hacía mucha ilusión venir. Mi padre se cambió de ciudad para que yo pudiera asistir a las clases. ¡Más cuidado! ¡Mira por dónde vas, idiota! ¡Lo siento mucho, pero llego tarde! ¡Muy tarde! La verdad es que no sé muy bien cómo lo hago, pero tengo el don de meterme en problemas. Aunque, bueno, todos nos metemos en problemas, ¿verdad? Cuando llegué a la clase, esta ya había comenzado. Primero, de youtubers. La ilusión de mi vida estaba tras esa puerciaria realidad. Y por eso, chavales, no es buena idea tomar la misma noche, somníferos y laxante. ¡Ah! Aquí está el nuevo. ¡Hola, chavalín! Perdone, profe, por llegar tarde, pero... ¿Se me cruzó un gato? Sí. Es la mejor excusa que me han dado nunca para llegar tarde. Bueno, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Preséntate ante la gente. Eh... Hola, chicos. Me llamo Mike. Y... Quiero ser youtuber. Imagino que como todos ustedes. ¡Puf! Un perro que se llama Mike. Este no triunfa ni de coña. No sé. Parece simpático. Seguro que es el típico guapo tonto. ¿Cómo que guapo, trolley? Bueno, ya sabes. Eh... Guapo para... Las chicas. A mí no me parece guapo. De hecho, se me da un aire a Jake, el de Hora de Aventuras. O sea, más feo que el pie de un Playmobil. No sé. Tiene su punto. ¡Ja! A esta le ha gustado. ¡Ja! ¡Qué perrilla! Cabales, un respeto. Que estáis deseando que pase algo para poneros a raja. Madre mía, lo que hablan estos gente. Y luego en los exámenes orales no hay quien les saque una palabra. ¿Y tú, Mike? Siéntate, chiquillo. ¿Que te vas a quedar ahí como una estatua o qué? Eh... Sí, sí. Ya voy, ya voy. Y este, y no otro, es el comienzo de mi historia. En el instituto conocería a grandes amigos, grandes amores y viviría grandes aventuras. Adiós. 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 Adiós.